En el municipio de Arauca poco a poco se va reactivando los diferentes sectores de la economía, siempre y cuando envíen los protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Salud Municipal para que sean habilitados. Ya estamos, como tú lo dices, Carlos, en este momento la reapertura económica de nuestro municipio se está haciendo de una manera gradual, pero con mucha responsabilidad de parte de la administración municipal. Eso es algo que debemos nosotros entender como comunidad. La idea es que tengamos la plena confianza y certeza de que las cosas se están haciendo bien. En este momento ya tenemos todo el transporte intermunicipal, el transporte urbano, microbuses, en lo que a transporte se refiere. Estamos recibiendo protocolos ya de la parte de gimnasios, casinos, para también empezar a habilitar esa parte de ese sector que la comunidad nos lo está pidiendo. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Voz, dijo que algunos propietarios de restaurantes ya han enviado los protocolos de bioseguridad para abrir sus puertas. Si hay algunos que ya están enviando protocolos, es algo que se pide en el decreto. Ellos deben enviar sus protocolos, una vez verificados por parte de la Secretaría de Salud y con el apoyo de la Unidad Administrativa de Salud en la parte sanitaria, entraríamos nosotros a habilitar este sector también. El jefe de la cartera de salud dio a conocer que en los próximos días se realizará una desinfección en todo el municipio capital. Sí, es lo que tenemos ya dentro de un plan estratégico que tenemos para empezar a bajar también cargas virales en nuestro municipio. En vista de este aumento de contagios que hemos tenido últimamente, es una campaña que vamos a comenzar articulada con la Unidad Administrativa de Salud. Vamos a hacer desinfección de todo el municipio focalizando en los sectores donde tenemos más contagios hasta el momento. La Administración Municipal realizará un barrido en las comunas y en barrios de la capital araucana con el fin de identificar cuáles serían los que más contagios de COVID-19 tendrían. En general, nosotros tenemos todo el municipio, hemos presentado en todas las comunas y barrios, pero hay unos donde hay unos centros más focalizados, pero de todas maneras se va a hacer en general en todo el municipio de Arauca. Por el momento realizan los estudios de los protocolos de bioseguridad de los gimnasios para poder habilitarlos en los próximos días.